¿Qué tal amigos? ¿Cómo están suscriptores? Sean todos bienvenidos a más de Dead Rising 3 Y la misión es, bueno ya, nos toca reunirnos con Red en la torre de telecomunicaciones Tenemos que seguir derecho, creo que el mapa es aquí, a ver Si es que el camino está, creo que si el camino está Shed, creo que hay una parte subterránea, creo que me tenemos que devolver Ok, vamos a devolvernos Creo que puedo despejar un lugar para sacar armas A ver si es este No sé si es este el lugar A ver, vamos, bajamos Tengo a... La verdad, no sé si es por acá, sí Bueno, ahí tendí que en todo caso Ay, mentira, creo que es aquí Ok, rock and roll, bitch Tengo que asegurar la zona, la casa Bueno, cortamos los planos, a ver qué es Bastón, nuevo diseño Vamos a ver si lo podemos combinar Decía bastón, bueno, tendría que parecer como nuevo Bastón, una lanza y un perchero Una lanza y un perchero Normalmente siempre están acá Pero no lo creo Quizás están acá Una lanza y un perchero ¿Ves? Una lanza y un perchero Pues yo no veo nada, pero Tenemos armas de fuego Bueno, tenemos objetos combinables Podría haber tenido una vida llena de lujo ahora Torre de PC, monitor del SD La ballesta Armas contundentes Cuchillo de combate Oh, una katana Esa es para mí ¿Qué más? Vamos a reemplazar esta arma No, esa no la vamos a mantener Voy a reemplazar este componente Y Vamos a buscar Oh, el Tether Es buena El oso robot es bueno El Wando Oh, esa es muy buena también Esto Lo voy a reemplazar por un arma de fuego A ver si podemos hacerlo Esta, la metodología ligera es buena Bien Estamos bien, ah Vamos a ver Oh, shit Está muerto, weón Bueno, es que se le murió a Alejandra No son de chucha Fue a dar, weón Vamos, vamos Ah Ropero No, la verdad no Encontré un casco, así que La verdad, vamos Dejamos el auto acá abajo, así que Lo dejamos acá, ¿cierto? O lo venimos un moto No, 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 no vinimos un moto El carro no puede saltar, así que La va a tener que buscar La motocloto Motocloto, weón No me va buena hablando hoy día Come on, baby Aquí estoy Tu motoquero Apúrate que viene un weón atrás Casi, 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 casi Reversa Sin tocar la bocina Vamos a ver Oh, que rabia de la moto, weón Aquí por la parte subterránea Por favor, dime que no está bloqueado Por favor, dime que no está bloqueado No está bloqueado Doy las gracias a las personas que dan like Y comentan En realidad se agradece el apoyo A la serie de Dead Rising 3 Oh, no, por favor, dime que no está Bien, tenemos vida libre Holy shit ¿Qué quieres? Vamos ¿Qué pasa, hijo? Carry Carry Es hora de que salga el ninja que llevo dentro Mi culpa, mi culpa Oh, ese le quedaba Bien Bien La verdad no Vamos, sube Es hora de que esa moto va a explotar La verdad no sé quién quiere este weón Ayúdate a ti mismo, amigo Fíjate detrás del camión Gracias ¿Lo que dice? ¿Qué tiene atrás? A ver Dinamita Escopeta El loco Solamente pedí a ese ministro Weón Vamos, carry 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 Vamos Putala Vamos Ojalá que Súbete 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 Eso weón Está toda la cagada Weón Este tipo está vivo ¿Qué calor? ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Qué calor! Un guanac, por favor! Weón, qué maná de ver, como ve con esta weá Habian suplevado ahi ween La verga ahi ween Voy a concentrarme en la mención principal El auto ya ha hecho humo ween He matado a 4.500 zombies Es hora de bajar Ven, dadle a vuestro aca Ven conmigo Ven Oh shit Ween murio Era peso muerto la mina ween Mejor ir solo Mejor no ir solo a ver Oh Ay 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 cabro que alguien me detenga Vamos vamos que a poco que a poco Oh amigo Que a poco que a poco Es aqui Es aqui Si es aqui ween Creo que hay un plano arriba y no lo he buscado ween Pero aqui esta la misión Espera un rato Y ahora si Que paso Que de mas solo que rambo Bomba de napan Capitulo 4 Continuar Día 2 4, 10 y 18 horas restantes No No me asustes asi Jo Con ese casco Que mal Si Bingo Arriba las manos Vamos Gary? Le dijiste donde estaba No Confia en ti cerdo Calma señorita No es su culpa Imagina que no tendrias Los huevos para esto Por eso te segui Ok Y eres la mujer que busca a mi jefe Vas a venir conmigo No creo que sea tan facil perro Vamos Es una espacera ¡Aquiense! ¡Aquiense! ¡Aquienes! Oh shit ¡Annie! ¡Nie! ¡Nie! ¡Déjala de esto! ¡Nie! ¡Nie! Que mierda Hey Hey Relajate No sacate el caco weon No Una emboscada ¿Tienes idea de donde estan? Estan trabajando en una prisión provisional desde hace un par de dias ma En la vieja estacion de taxis de Ingleton Ahí deben de estar ¿Que chucha? ¿Puedes ver el combustible? El coco culio Primero es la familia Nick ¡Chinao! Tenemos que irnos ¿Sabes que? Voy a buscar refuerzos Hay un depósito de autos usados al otro lado de la prisión Búscame en el techo de la oficina Ahí hacemos un plan Alright Ok, llego al estacionamiento de la azotea Estos coches, tus manes Me mandan de un lado a otro Como si fuera una puta pelota de ping pong weon Hijo de puta weon Vamos a llegar a la azotea Más rápido posible En mi Ferrari Mira que hay otro Sale Samurai Seria mejor cambiarlo por el Por la misma katana La katana esta bien chingona Asi que Me la voy a quedar No No Me he detentuado tu mierda Vamos No me he detentuado No me he detentuado No me he detentuado No me he detentuado ¡Holy shit! Well ¡¡Uyus! Alleluweaaa these Muscas weon Vamos, maneja bien Maneja bonito Mario, andai todo un filipaldi Trata de evadirlos Oh, buena, wean No, la chucha, wean Que caga de arma, wean Yo las tengo todo, tengo tierra en el inventario, wean Deja, abrime, pasa Oye, llegamos súper rápido Oh no, que es eso Oh no, falta aquí A ver, que hay Como pasa al otro lado, wean Está completamente cerrado, no hay ningún, ah ya veo un auto Oh fuck Maldita sea Vamos ¡Fuera! ¡Ajima! Rido aquí F**k, 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 a ver Deberíamos seguir derecho ¿Por qué aquí está testado de zombies weón? What the fuck? ¿Qué pasó weón? Oh, me sacó un medio pedazo weón Oh fuck ¿Tenía algo para comer? Te ayudó No sé por qué ahora estoy ayudando weón No sé por qué minas weón Gracias. Voy a intentarlo por el tiempo, pero gracias por tu ayuda Debe ser porque es mina Sal, cerdo Oh fuck Creo que la entrada es por acá Si tengo chance de sacarme a ese puto casco lo voy a hacer weón Seguro, nos teníamos que ver en el techo ¡Sap! A ver si podemos subir al... ¿Cómo podremos subir al techo? No sé cómo weón... ¡Ah, ya! ¿Aquí? ¡Ey! ¿Aquí? ¡Ey! What's up, what's up, what's up? Tranquilo, tranquilo Deja a ver si puedo hacer una buena combinación de algo ¡Ey! ¡Ey! Esto es la de clavos Es combinable, ¿no? Es combinable con... A ver... Con este bate voy a ir solo, a ver ¿No te vayas a caer weón? A ver... Es combinable, sí, sí era combinable weón Sabía weón ¡Oh, sí! Ya vamos a volver con el weón A ver qué tiene el weón Nick, agáchate ¡Despejen el área! Seguro que tienen a nuestra gente en esa área detrás de la cerca eléctrica Debemos cortar la luz para pasar del otro lado El suministro eléctrico debe estar en el edificio principal Mira, Nick Hay dos formas de llevar a cabo esto Puedes entrar por la fuerza Sí También puedes bordear el perímetro Y buscar la forma de trepar hacia adentro Bueno, prefiero bordear Si consigues un uniforme, te verás igual de estúpido Pero vas a poder pasar Todo depende de ti, Nick Ok Ok Espera, espera, ¿a dónde vas? Voy a buscar un vehículo para escaparla Tú entras al edificio principal Que debe ser el cuartel general Y cortas la luz Entonces, entra al área detención Y te veo adentro Para que saquemos a nuestra gente Ok, suena fácil Aunque yo lo más difícil es Tú vayas a buscar un puto auto, eh Espera, ¿cuál es? ¿El plan? Pelea Ha estado desapercibido Seguro No hay problema No hay problema No hay problema Ya saben todos Que���os Esto es la de Bengala y más raciones, necesitas raciones todo lo que hace. Vamos, agarre tú. No sé que estoy ni ahí con ese planche de su madre, güey. Es que me da misiones todo el rato, güey. Vamos, vamos. Vamos a subirlo en la moto, a ver, para rodear a esta güeya. Maldición. ¿Cómo podía rodearlo, güey? Vamos a caer. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Oh está acuático Mala idea esto Vamos a rodearlo por otro lado Ojalá que se pueda rodear Si, ahí está la entrada, así la veo Entra a la esconda Ten mucho cuidado aquí ¿Vamos a ese cagar? Voy a hacerlo más silencioso A ver si arriba hay ración Necesito ¿En serio me cagaron? ¿Vale? Si, rápido ¡Vale, ídolo! ¡Fuego de cobertura! ¡Tacchet está súper loca, güey! Apuntele y dispara ¿Qué más falta, güey? ¿Qué más falta, güey? ¡Vamos por acá, güey! ¡Vamos por acá, güey! ¡Uy! ¿Ese es blanca? ¡Holy shit! ¡Esto es loco, güey! ¡Este gorro no me lo saco ni cagando, güey! ¡Ya! ¡Sáquenlos del camino! ¡Súper alert! ¡Alert! ¡Los guayes son súper duros, ¿no? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Fuck! ¡Gat 5, güey! ¡Los guayes! Creo que uno... El que maté, creo que tenía, un poco de munición. Mirá, cayó el trofeo... Macana y escudo antes Oh, damn, ¿verdad? No, no me gustas No, 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 no No puedes iniciar la destrucción de la ciudad cuando todavía lo estoy buscando Quiero mis seis días completos, como prometiste Blanca es el personaje principal de esta operación Como tu comandante en jefe, te ordeno que me liberes Es una suerte que la hayamos encontrado señora presidenta Puede darse cuenta ¿Qué? Que necesitábamos un cuerpo Buah, que honesto rocinibos Ya ganará que me quede a alguien de bajo rango Fírmalo y entregaselo a los nuevos Luego disparo a la cabeza Blanca, escomen No, quiero al tal Diego No estaba en el museo con el resto de su unidad Debemos encontrarlo Te permití perseguir esta fantasía porque me gusta mucho complacerte Marian No va a ser tan fácil desactivar los chips la próxima vez Hay algo en la radiación que usamos para desactivar los chips Los está cambiando No hay mal que por bien no venga Les ordené a mis hombres que trajeran algunos mutantes para estudiarlos Esta sustancia que quieran La jalea real o lo que fuera Puede ser la clave para un arma nueva ¡Imbécil! ¡Concéntrate! Busca a los ilegales en las tiendas de cuarentena Y si no encuentras a ese Diego Mátalos Como las animañas infectadas que son Los deseos son órdenes El suministro eléctrico debe estar ahí ¡Hey! Vamos a ver ¡Gol! ¡Voy a... Voy a... ¡Voy a... ¡Voy a... Voy a... Cuidar un poco de la salud! A ver que más hay... Hay... Bueno... Un laptop... Olvidalo... Necesito... Comestibles... No creo que más Vamos, aquí hay algunas Hay granada A ver si podemos combinar algo No, dudo Es combinarles, pero no sé con qué Con una mano de zombie Me voy a servir para despejar algunas cosas Ese es uno Tengo compañía Vamos Para liberar los cautivos Ven para acá Yo creo que así puedo hacer la combinación O no puedo hacer la combinación ¿Qué? Vamos Bien Bien, güey ¡Anny! ¡Nick! Soy blanca ¡Qué alegría verte! ¿Segura? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, amigo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Déjese cerdo! Sólo nos dará problemas No puedo hacerlo, Annie No te preocupes No dejaré que te haga algo Rápido Para una pequeña sabandija no está mal Gary, ya no me digas así Jajaja El típico grito de caída Rápido ¡A la camioneta! ¡Yo te cubro! ¡Sígueme! ¡Aquí vienen! Ok ¡Holy fuck! ¡Oh, eso sí! ¡Holy fuck! Derrota a los agentes operacionales Perdón, a los agentes de operación especial ¡No me tires cosas! ¡Oh, mierda! ¡Corran! ¡Refújense! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡En serio! Típico Big Boss con la llave, ¿no? El otro buen es Me la suda, ¿no? Estoy en plan alguna guayada para ir a atar Vamos a ver, ¿qué hay? ¡Disparo múltiple! ¿Qué se necesita para el disparo múltiple? ¿Una tubería? ¿Un rifle de asalto? Ok, hay una tubería Un rifle de asalto ¡Combinar! ¡Tremendo! ¡Perfecto, weón! ¡Armas culidad 3 full K, weón! ¡Vamos! Hay algo más por acá ¡Holy fuck! ¡Un puño cohete! Voy a comer este primero Vamos a ver que el puño cohete, weón Se arman acá, acá, acá Se arman acá, acá, acá Tanque de asitilina más guante de box Vi un guante de box acá Pero no sé si hay un tanque de asitilina, weón Tanque de asitilina, weón ¡Vamos, muestra! ¡Vamos, muestra! No tienen nada, güey Holy fuck ¿Aquí están Kisitil o no? A ver qué What? A ver Quizá ¿En serio? ¿Eso fue? Hay otro mapa Ah, pero creo que no era aquí Creo que estaba afuera Vamos a ver si lo podemos conseguir Creo que estaba acá abajo O en la parte de arriba, no lo sé, güey Creo que era en la parte de arriba Si está en el techo, güey ¿No hay manera de subir al techo nuevamente? La verdad no creo, güey Tenemos que... no Ah, sí, sí, se puede Solamente quiero el plano antes de subir al auto Tranquilo A ver qué es Hacha Boomerang Ok, un hacha Y supongo que debe ser esto, ¿no? Y supongo que debe ser esto, ¿no? Sí Con agua acuática, güey Así es Perfecto, güey Perfecto, güey Tenemos... No, no hace falta el profanador No, ya vamos Tranquilo, ya vamos Deja llename de energía, güey No, ya vamos No, ya vamos No, ya vamos Vamos Bien, güey Ya, sal de aquí Oye, vuelve aquí No termine contigo A pesar de todo, güey A pesar de todo, güey Debería darte un buen golpe Pero creo que te debo una Al trabajo What? Ya Blanca, usa tu güeya de electricidad Bien Un momento Debo poner combustible al avión Debo avisar a mi amigo Lo están buscando No creo que tu amigo sea el único al que buscan ¿Qué carajos? ¿Por qué? No estoy seguro Tienes que ser honesto conmigo ¿De qué se trata todo esto? Lo juro, Red No tengo idea Extremadamente peligroso, mis huevos Nos vemos en el avión Está en el almacén del puerto Voy a buscar a Annie y a los otros Nos vemos en el karaoke del Sunset Hills más tarde, ¿sí? ¿Y el combustible? Está en la bodega central de la autopista Debajo del puente Está saliendo justo ahí No puedes perderte Ok, vean la bodega central Ese fue el... El término de la visión Aquí con esta máscara de blanca ¿Qué onda que hace esto? Bueno, es de Capcom la weá Así que no me sorprende weá Así que... Espero que les haya gustado este capítulo de Dead Rising 3 Soy Mario Alejo Alejo, PC Gamer Like para más capítulos Cuídense, nos vemos Chau